Y para este reto, Peugeot nos prestó su nueva camioneta 3008 que está increíble, corre como loca, techo panorámico, está increíble, de verdad se las recomiendo. Y bueno, al parecer soy la primera en este reto de ver quién cambia la llanta más rápido, si una mujer, un hombre o una pesa. Arrancamos, a ver cómo me va el micrófono. Bueno, pues ahora sí voy a empezar el reto, así con todo y vestido, a ver cómo me va, a ver si puedo cambiar una llanta, por favor, no se burlen de mí, para que no me vean los calzones, y a ver cómo me va. Ok, según, era llave de cruz, wey, esto es un pinche palo, nada más, este, a ver, ¿cómo? Ay, cabrón. Y que puede, y que puede la pobrecita estúpida. Cállate. ¿Cómo? ¿Sí puedes o te ayudo? Cállate, estúpida. ¿Cómo se le da vuelta? Búscale el DC. Puta madre, a ver. Vaya, ya la encontraste, 20 minutos. No, wey, no sé cómo se puede. No, no, está. Ni modo, es tu reto, mija. Ay, no, mame, no una ayudada, wey. ¿Cómo se le da? Ahí está, ya pude. Ya vi que es así. Chingas de pendeja. Te voy a ganar, estúpida. Espéranse. Tópate los calzones, mija. Nayeli y Salvatori, como la querían ver. Dijo Chava que debe haber una cosa dura Para apoyarlo Tienes que sentirle, tócale Como niurca manita, tócale Se me ven los calzones No, no se te ve Bueno, esto es lo más duro Yo te cuido, yo te cuido que no se te vea La coliflor No mames, está cabrón Tú puedes Bueno, güera tenías que ser Ay, esta pendeja no se vale Porque está viendo todo lo que yo estoy haciendo, güey Volteate, idiota Porque ya tiene ventaja, güey No, que se voltee Sí, no manches Güey, no, que se voltee En serio que se voltee, güey, ¿por qué? Volteada ya estoy Ah, pues sí ¿Eh? Ayúdame, ay amor Estoy esperando a que se levante la llanta Está cabrón No se me van los chones, amor No mames Necesito ponerme un pant para poder actuar Todo esto tiene que quedar documentado Espérense Quiero todo eso Los hombres estamos acostumbrados a todo tipo de timas Por eso tú lo has dicho hombres No intentos de hombres Bingo, cabe todo Ahora sí Ya me la Me la persigna Aquí estamos viendo una trampa Que el futuro de Nayeli Salvatori Le está ayudando Y si se trata de eso Yo también voy a traer a mi futuro Ah, no, ¿verdad? Ay, pendeja No se vale, tramposa, ¿eh? Ahora sí, cabrón Órale Quiero que me enseñe Espérate, ahora sí ya Dice que lo estabas agarrando mal Y que como te lo puso ¿Quién sabe de qué habla? No, no se vale que le diga No, déjela Ay, esta pendeja ya va a saber, güey No cabe Sí, debe de caber No cabe No cabe, ¿por qué? ¿Acaso esto es obra de...? ¿Por qué no cabe, amor? Necesitamos urgente ayuda Un clamatito Órale, puto Órale Ah, bueno, tuvimos que botar estos botones Bueno, los botó mi prometido, David Porque de todos los pendejos que estamos acá No se hizo uno Entonces decía Más falta el de seguridad Pero no Eran unos bonitos botones Ya resuelto el problema El prometido, aquí ya está Yo ligándomelo, ya saben Mientras Nayeli trabaja Que lo hagan ellas Es que para dónde era Duro, manita, duro Ay, pendeja No, en serio Puta madre Ay, cabrón Ya no se puede Así Duro Duro, power gear Power gear en acción Oye, ¿y cuánto dura el metroblock? Porque te vas a echar una hora Cambiando una llanta ¿Me puedo rendir? No, es justo que esta voltee Porque ya se sabe todos los trucos Ay, ¿cómo? Cuidado Ay, no puedo Ayúdame No, no se vale Te vas a caer Cuidado ¿Los qué? Los armoncitos Y yo me rindo La verdad es un trabajo Muy complicado Es más fácil Hablarle a un taxista O a estos güeyes Que me hagan paro ¿Va, carnal? Pichicara de satanás Que hacerlo O sea, me rindo, güey Me caga Olvídenlo Soy rubia Me largo Mi mundo son los tacones Y el glamour Renuncio Vámonos, mi amor Tenías que ser rubia Adiós La vida siempre es más fácil Cuando hay un hombre Que haga esto por ti Pero quiero ver Cómo le va a esa pesa indigna Me va a ir súper bien Vas a ver Pero primero Uri, ¿no? Ay, bebé Qué lindo Tú siempre es súper lindo Conmigo No sabes cómo Te lo voy a agradecer Chiquito Tan lindo el sol Como para una bronceadita ¿No? Dos clamatitos Con chelita ¿No? O sea, me encanta Porque el reto era tuyo Y ya pusiste a tu futuro prometido No se vale Yo voy a traer un macho Macho Que me ayude Vas a ver Ahorita lo consigo Ahí está el Pocas O el Alvarito Mira, graba el Alvarito No, ¿qué pasó? Ese no ¿Crees que con la panza pueda? ¡Bravo! ¡Bravo! Esos sí son hombres Ahora chingatela Vámonos a venderla La pinche 46 Vámonos, güey Pélate, pélate Vámonos, vámonos Vámonos, manita Córrele, córrele Ay Odio ser hombre Ya no quiero jugar En serio, yo no nací para estas porquerías Bueno, pues ahora me toca a mí hacer el reto Y vamos a ver si puedo pesas Échenme porras malditas Perdedora Jamás Eso es un gato Para la que no los conocen Es un gato, mija Un gato A ver No importa que me siente A ver Va Primero dijo que debemos de sentir lo duro que está A ver Vamos a ver Nunca he tenido algo de esto en mis manos Pero Vamos a tratar de Poder hacerlo Para ver dónde se gira esta cosa Ahí está A la bio A la bau A la bimomba La pesa La pesa Sa, sa, sa Yo voy a poder estúpida Jamás nadie podrá conmigo A ver Está duro No se me ven los calzones ¿Quién hace eso? Estúpida Duro manita, ándale como hombre Eso jamás No, espérate Eso es lo principal Espérame Es que estoy guardando la mejor parte Autoservicio Porque dos pesas es mejor que una Necesitamos que la ayudes Güey, pero está chueco No hay pedo A ver, a ver, a ver Quítate Tú pesa Paz A ver ¿Cómo se atreve a decirme babosa Cuando soy la pesa cuy? ¿Cómo se atreve? No manita Recuerda que tengo micro La pesa cuy Es mucho, ¿no? ¿Qué dice? A ver Ya, güey Ahí está ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Ahora qué van a hacer? ¿Ahora? A ver, tú explica, a ver Ya sé Pero no importa Ahorita Oye, tienes pesa Sí Ah, ya mejor abrir la puerta Tienes que quitar la llanta No abrir la puerta, a ver Tienes que quitar la llanta No abrir la puerta Güey, no se abre A ver tú, pesa Pesa, help Ya llegó una pesa Arrasa con todo Yo todavía soy decente Pero decentones Ayúdame, manita, ayúdame Güey, es que A ver Güey, es que Háblenle a quién Háblenle a quién Háblenle a quién Háblenle De qué tú puedes Déjenla que la estúpida lo haga Ah, no, vas, vas Tú puedes, tú puedes Güey, me estoy quemando Vas Vas, inténtale tú y luego yo Ay, el tacón Se le van a romper las zapatillas a la señorita Y para colmo verdes A ver, vas tú, paposa Güey Háblenle otra pesa Háblenle otra pesa Háblenle la pesa Háblenle la pesa Háblenle la pesa Háblenle la pesa Ganancia Va, ahí está 1, 2, 3, vas 1, 2, 3, vas Duro Ahí está Ahí está La pesa ¿Cuál pesa? Va Ahí está Ahí está Ay, güey Misión cumplida, estúpida Te dije que te iba a ganar Es mejor una pesa Que una güera tonta Bueno, yo ya cumplí mi reto, pesas Ahora le toca al tonto de Bueno, un disque hombre Porque no sé de dónde se le vea lo hombre Le toca cumplir su reto Vamos a ver qué tal lo hace Pues ahora voy yo Y vamos a demostrarle que los hombres somos mejores Obviamente que las pesas Y pues, por algo nos necesitan las mujeres Vamos Según lo que dijo el sensei Chava El talachero de los artistas Es que tuviéramos el auto Ya tenemos nuestro gato Por cierto Y nuestra llave Perdón, un peyote por favor Un peyote La nueva peyote 3008 Lo primero que se hace prácticamente Es aflojar los birlos Las pesas Y... Nay Nah Los apretó una niña Vamos a aflojar los birlos Yo no fui, que quede claro que yo no fui Que quede claro que yo no fui ¿Verdad? Ay, eso es trampa Este sí lo apretó un hombre Ese fui yo, de hecho Bueno, ni tan hombre Exacto, ni tan hombre Pero pues da igual Ya que te aflojó este asunto ¿Quién? La pesa La llanta, la llanta Ah, ok, yo pensé que la pesa A mí la carne de pesa me hace daño Si es la más rica que hay Hijo de la... Ahora sí Ya seguimos A... Pues abrir esta cosa, ¿verdad? Del gato O sea, se abría el Uri Al gato Ábrelo, primero Voy a abrirlo Vamos a abrirlo Ah, Meco Disculpenme, Meco Aquí es Meco La transformación de todo Ahora sí vengo medio pendejo Más fuerte, Meco Más fuerte Vamos a medirle, ¿verdad? Aquí está ¿Ya le sentiste? Aquí está lo durito Como nos gustan las pesas, durito Para mí que este es mecánico, eh Es de esos de los... De los que encuentras en cualquier esquina Y le saben a todo esto O no, pesas ¿Tú qué opinas, Manecita De todo esto que estamos viendo? ¿Crees que nos gane un hombre? Bueno, un disque hombre No sé cómo vayan los tiempos Pero creo que ya está terminando Ya sé Ay, ¿qué vamos a hacer? Nos podemos tomar el tiempo todavía de... Estirarte Secarte tantito el sudor Tantito Un buen Y... Guau Mis respetos para el Meco Sale la llanta de la nueva Peugeot 3008 Vamos a ver los tiempos A ver pesas Yo creo que ganaste, sí Debemos decir que ganó Necesitamos ver qué nos dice nuestro auditorio Nuestra producción Y chequen Mientras la... La... La principal Que creo que sí es la principal Ni nos pela ni nada O sea, X con ella Está socializando Bueno, pues en conclusión Ya se verá en edición Quien hizo menos tiempo Muchas gracias Gracias a Peugeot Por esta 3008 Que está increíble Él es el Meco Alias Uriel Milton Alias La Pesa Y Nadie Salvatori Mi Twitter Arroba Nadie Salvatori Y el tuyo Y el del Meco Arroba Uri Guión Bajo Rojas Canal Puebla Punto Com